Antes de empezar el video, quiero mandarle un saludo a mi hermana María Ángela Tafur Pues, el pasado martes primero de agosto fue su cumpleaños Hola amigos, soy Hugo Guerrero Y aprovechando que son vacaciones de medio año Y bueno, aquí estamos en el parque de los skaters Bueno, yo les digo así Y bueno, vamos a ver que hago ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Waaa! ¡Wow! ¡Wow! Bueno ¡Oh, f***! Al día siguiente ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Lo grabaste? ¿Estás grabando? Sí ¡Ey! ¿Están ahí? 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 Hola amigos. Soy Hugo Guerrero. Aquí estoy de vuelta en Larcomar. Con mi primo Renato. Ya. Vamos a patinar. ¿Están ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no se me gires! Reina, ¿tenes vivo? Reina, ¿verdad? Reina, ¿verdad? Si te gustó el video, ya sabes, dale pulgar arriba, suscríbanse, compartan este video con todos sus amigos y denle like a mi página de este video, y dejen el tap aquí abajo en el descripción. Y bueno, eso fue todo, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.